Muy bien, estamos en segmento deportivo, pero estamos junto al señor Marco Messina, lo voy a entrevistar en su paso por el deporte, fugaz como la estrella, pero paso a la muerte. Muy buenas noches. ¿Cómo le ha dado, querido Hugo Mieres? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Me hace rememorar viejas épocas en que estábamos juntos acá haciendo el segmento. Sí señor, sí señor, el gusto siempre es mío. Bueno, muchísimas gracias. Y voy a parafrasear a un amigo suyo, Aldo, que dice en la radio... Yo le diría el disgusto siempre es mío a Aldo, pero no a usted. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a hablar de la era Diego Cela, que se inició el día de hoy. Sí señor. Estuvimos esta tarde en el Gigante de la Avenida, presentación de Diego Cela, rueda de prensa. Tuvimos la suerte de Canal 9 dialogar con él mano a mano. Es un técnico verborrágico, es un técnico con mucha personalidad por sobre todas las cuestiones. Ya vamos a analizar lo que es Diego Cela en sí, pero vamos a ver la nota que lográbamos esta tarde allí en el Gigante de la Avenida. Diego Cela inició su ciclo al frente del Club Atlético Chaco Forever. Un hermoso desafío por lo que significa la institución, por todo lo que me comentó Héctor y que se viene haciendo a lo largo de estos años. El equipo ha logrado un ascenso, se ha logrado consolidar en la categoría, con un muy buen trabajo del Chango. Y bueno, ahora a lo mejor en su primer tormenta que tiene en esta categoría. Así que hay que mantener la calma, hay que darle mucho trabajo al futbolista y fundamentalmente confiar. Ese trabajo en medio de la tormenta, Diego, ¿por dónde pasa? ¿Lo físico, lo futbolístico o más lo mental, la confianza? Y un poco de todo. Generalmente cuando no se encuentran resultados, la cabeza juega un papel preponderante, le transmite su estado de ánimo. Muchas veces le hace pensar que el futbolista no está preparado físicamente y es todo actitudinal. Así que a partir de la confianza que tengamos, nosotros vamos a ir recuperando lo que generalmente estos futbolistas a lo largo de su carrera dieron. Así que vamos a trabajar mucho también sobre eso. Lo bueno es que el torneo recién arranca, ¿no? Sí, está todo muy reciente. Vamos a... Se está recién armando lo que va a ser el torneo. Hay pocos puntos de diferencia entre las posiciones de los equipos. Así que claro que hay tiempo, hay mucho tiempo. Hay que estar confiados y fundamentalmente con mucho optimismo. Si acá no tenemos optimismo y al optimismo que vaya de la mano del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, del ADN de esta institución, que no claudicar, no renunciar, a meterle siempre el pie arriba al acelerador y ir a fondo. Porque esto es así. Va a ser un conjunto de cosas que vamos a necesitar para que encontrar la mejor versión del futbolista. Hablando del ADN, el domingo hay un partido ante Atlanta. ¿Cuándo se verá la versión de Diego Sela o la impronta dentro del equipo? Bueno, ojalá que lo más pronto posible. De hecho, bueno, mañana nos vamos a meter en un doble turno para ir conociéndonos. Hoy tenemos un entrenamiento más de conocimiento que de otra cosa. Y en el transcurso de estos tres días que tenemos, preparar el mejor partido para el cotejo con Atlanta. Fundamentalmente eso, convencerlo de que se puede, de que vamos a estar bien y de que tenemos que hacer de este lugar una fortaleza. Que el equipo que venga acá sufra. Por último, Diego, ¿qué te atrajo de este lugar para aceptar Forever? La pasión que tiene la institución. Generalmente me he manejado en instituciones con mucho fuego interno, como es Newell, como es Colón. Son hinchadas populares, el gran proyecto que tiene Héctor, que no tiene que culminar con el ascenso y de intentar seguir creciendo. Y bueno, siempre cuando me llega una oferta me paro en ese escenario, realmente en las cosas buenas y las no tan buenas. Y acá realmente hay muchas a favor, así que estoy ilusionado. Es nuestra tarea ilusionarlo a ellos con lo que ellos vean en la puesta en escena. Después lo otro es todo verso. Si uno no transmite el día del partido, después puede hablar muy lindo, puede parecer muy simpático, pero el hincha no es tonto. El hincha es el pasional, el que viene hace años a la cancha sabe cómo es esto. La puesta en escena del día del partido es el reflejo de lo que nosotros le podemos dar. Diego Sela dice el reflejo de lo que podemos dar, el resto es verso, es lo que podemos dar dentro del campo de juego. Un tipo que está acostumbrado a muchos desafíos, hay que recordar, fue un futbolista, bueno, es santafesino, tiene 52 años. Eso te voy a preguntar justamente, ¿quién es Diego Sela? ¿Qué hay que saber de Diego Sela? Porque por ahí hay mucha gente que no lo conoce. Claro, es un futbolista que, bueno, jugó muchos años en el fútbol profesional, solo fueron 11 años, jugó desde el 93 al 2004, ahí estamos viendo una placa, tiene 52 años, es santafesino de Acebal, de la localidad de Acebal, pero que bueno, arrancó, inició, se inició futbolísticamente en Newell Solboy de Rosario, rápidamente le salió una transferencia en la década del 90 que no era tan común, se fue a jugar al San Luis allí en México, posteriormente, bueno, volvió, jugó en Almirante Brown, jugó un tiro, tuvo dos etapas en Almirante Brown, jugó un tiro federal de Rosario hasta el 2004 que dejó el fútbol o la práctica del fútbol. En el 2006 se hizo cargo un equipo que se llama La Emilia, fue su primera experiencia, y en el 2009 se va a un equipo que se llama San Luis de la Guillota, que es chileno, y logra algo histórico, ascenderlo de la B al A. En el 2009 asciende a ese equipo, viene a Argentina, siempre tuvo desafíos complejos y complicados, pero lo más recordado que tenemos de Diego Sela como referencia, torneo 2013-2014 dirigiendo a Colón de Santa Fe, Colón de Santa Fe en el torneo anterior, existen y existían en esa época los promedios, había sumado solo 6 unidades, y estaba condenado al descenso, Osela suma 30 puntos, termina llegando a una definición en ganche de Rosario Central, en mayo del 2014, en la última fecha se salva porque llega en zona de descenso jugando ante Olimpo, le gana a Olimpo, el mismo día que River, por ejemplo, gana el campeonato con Ramón Díaz, aquel 5 a 0 ante Quilmes. Ante Quilmes, sí, con gol de luego Levesma. Claro, el golazo de luego Levesma, exactamente. Allí Osela era técnico de Colón, suma 30 puntos, va a jugar un desempate con Rafaela, lo pierde 1 a 0, gol de De Petris, desciende Colón en ese mes de mayo del 2014, y Osela hace una de las declaraciones, me parece que todavía resuenan en el fútbol argentino, que dice, alguien tiene que replantearse algo, un equipo que suma 30 puntos no puede descender. La verdad, cuánta razón tiene, ¿no? Claro, sí, los promedios. Claro. Después, cuando termina el partido en conferencia de prensa, dice que no va a continuar al frente del plantel, había una crisis en Colón, Colón en esa temporada no podía incorporar, por una crisis económica, deudas, el único que incorporó fue Videla, aquel volante central que jugó en instituto y pasó por Racing, dice, hasta acá llegué, mi ciclo en Colón terminó, porque yo vine para salvarlo del descenso, no puedo cumplir el objetivo, me voy. Después Vega, que era el presidente en esa época, después de muchas tormentas que había pasado Colón, lo convence a Osela de que se quede, y se arma aquel torneo de 30 equipos, que son 6 meses en el que hubo ascenso masivo. Osela lo llevó a ese equipo casi al ascenso, ¿por qué casi al ascenso? Porque cuatro fechas antes renuncia y llega a Mostaza Merlo, dirige los últimos cuatro partidos y Colón vuelve a primera división. Creo que es lo más emblemático, dirigió Newell también, como últimos dos pasos para tener en cuenta, ha dirigido, por ejemplo, a Ferro Carril Oeste, que tiene que ver con la categoría que está jugando Chaco Foreo en el 2021. Muy mal presente de Ferro. Sí, muy mal presente. ¿Cómo le fue a Osela en Ferro? Más allá de que para mí no marca un paralelismo entre lo que pueda pasar con un técnico, un futbolista, en un equipo o en otro. Hemos visto un montón y hay cantidad de ejemplos de futbolistas y técnicos que no han rendido en algún equipo, pero que después la rompen en otro. Bueno, Osela en Ferro en 2021 logra 6 victorias, 5 empates, 6 derrotas, se va. Y la última referencia que tenemos es Agropecuario, la temporada pasada, donde en 29 partidos gana 7, 3 empates y 9 derrotas. Esos fueron los números. Fue lo último que dirigió Osela, Agropecuario de Carlos Casares. Me parece que es un técnico, no solo verborrágico desde lo que él transmite hacia los medios o hacia la prensa, sino también lo que transmite a sus jugadores. ¿Y qué estilo tiene, Hugo? ¿Se puede definir en algún estilo el juego de los equipos de Osela? Sí, se puede definir. Para mí, la actitud no se negocia. Para jugar con Osela, la actitud no se negocia. Y hoy quedó reflejado, yo le pregunto por eso, ¿cuándo Forever puede tener el ADN Osela? ¿Qué es eso? La actitud no se negocia. Después es un técnico de los cuales, obviamente, siempre piensan atacar, pero tampoco descuidar el arco propio. Lo propio, claro. O sea, no es un técnico especulador, obviamente, ni defensivo, pero sí que primero tener el cero en nuestro arco para después sí ir por el resultado. Por lo menos en la referencia que tenemos, ha dirigido patronato de Paraná también Diego Osela, tiene amplia experiencia, ha dirigido primera división, pero también el ascenso. Ahora, ¿cómo cae la llegada de Osela en el hincha de Forever? O sea, yo no tengo el termómetro del hincha, ¿viste que te dicen por ahí? El hincha piensa esto, pero en la pregunta que yo le hago, para mí se renuevan un poco las esperanzas del hincha de Forever. Con la llegada de un nuevo técnico se renueva. Siempre, siempre se renuevan. Hay prácticamente dos instancias, cuando comienza un campeonato en la primera fecha o cuando viene un entrenador nuevo. Sí, pero también digo por ahí un poco de paciencia porque, a ver, Forever está en una situación compleja, está último en la zona B, hoy en zona de descenso, pero también eso le pregunté y le dije, es una ventaja que el torneo recién arranca, ¿no? Falta mucho por jugar. Quizás contra Atlanta se pueda ver una parte de lo que Osela pueda trabajar muy poco porque hoy, por ejemplo, esta tarde Forever se movió y el trabajo que hizo más que nada es de conocer los jugadores, salvo a Emir Facioli que lo tuvo, lo dirigió ya Diego Osela, después al resto prácticamente son futbolistas nuevos que obviamente los debe conocer por videos y demás, pero es cuestión de tantear cómo está el futbolista porque acá juega mucho la parte mental. No te encontrás con un equipo que viene ganando y que está puntero, te encontrás con un equipo que lamentablemente ha sumado muchas derrotas, que está último, está en zona de descenso y ahí primero hay que trabajar en la parte mental para después sí plasmar su parte técnica, la impronta o lo que le quiera dar Diego. Perfecto. Bueno, excelente Ubito, gran trabajo en el día de hoy allí en Chaco Forever. Muchas gracias. Esperemos cómo le va, o veremos, cómo le va justamente allí al nuevo entrenador flamante frente a Atlanta este fin de semana aquí en el Gigante de la Avenida.